La Iglesia Católica celebra este día el Cuerpo de Cristo o Corpus Christi, es Jueves, Jueves de Corpus. La Arquidiócesis de Puebla llevó a cabo esta ceremonia en la Catedral, al final de la Eucaristía se llevó a cabo una pequeña procesión dentro del recinto, la mayoría de los asistentes se quedó en su lugar para evitar aglomeraciones. Durante la celebración el sacerdote mencionó que esta fiesta se hace para conmemorar la última cena de Cristo antes de su muerte. Les manifiesta esa gran verdad, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Hijo de Dios.